¡Sensacional bailazasazo de feria! Este viernes primero de marzo En Yetla Piazla Puebla Llegan Bien cierreños Los armadillos de la sierra Desde el momento en que mis ojos te miraron Con todos sus cañonazos Los armadillos de la sierra Era una doble rodada Con placas de Nuevo León Además con todos sus éxitos El grupo Nonón Estruendo de Oaxaca Estruendo de Oaxaca Son las dos de la mañana Junto a ellos ha unido La mafia Precios populares para que no te quedes afuera ¡Ay señores! ¡Qué bailo Nonón! Este viernes primero de marzo 8pm en Yetla Piazla Puebla Invita al comité organizador ¡Allá nos vemos! Domingo 20 de mayo Del año 73 Mataron a Chema Arroyo Rico y joven a la vez De gusto para el caballo Y pa' las armas también Y pa' las armas también ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!